¡Hola, pistis! Hoy es domingo 17 de junio de 2018 y en este domingo escuchas noticias inspiradoras que te llenan de alegría y ponen un toque feliz en tu vida amorosa. Tu palabra será la llave que abrirá las puertas más duras y resistentes. Tienes el don de la elocuencia de tu parte y no habrá quien se resista a tus encantos personales, ya bien sea en una relación incipiente como en una que ya lleve tiempo y requiera un toque íntimo para fortalecerse. Lo mejor es que a partir de estos momentos retomas el control de algo que parecía perdido. Tu vida íntima se fortalece de una forma ingente y directa. Vamos ahora con los aspectos concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud evita acudir a personas que ofrecen curaciones instantáneas o milagrosas pero que carecen de conocimientos y credibilidad necesarios para garantizar el cuidado de tu salud. No inventes con tu organismo ni te recetes tú mismo medicamentos que pueden comprometer tu estabilidad. En el ámbito del trabajo, continúa insistiendo en la búsqueda de un empleo más remunerativo que se acople mejor a tus necesidades personales, capacidad y facilidad para transportarte a tu centro de trabajo. Asimismo, una actividad que sea bien placentera y de tu agrado será justo lo que necesites. En el ámbito de la economía, tu tendencia al exceso en estos días podría perjudicarte ya que ahora estás algo descuidado o descuidada con tu dinero y tiendes a gastar lo que no debes en juegos de azar o en casinos. Las mejores inversiones debes hacerlas en negocios sólidos o cuentas de ahorro que produzcan intereses con poco riesgo, sin mayores complicaciones. En el ámbito del amor, si estás pensando hacer algo hermoso con tu vida sentimental, no te detengas y plantealo a tu pareja porque la vida en común se enriquece cuando se profundiza la comunicación y se abren canales nuevos para entenderte mejor con esa persona. La combinación de los astros, sobre todo con el planeta Marte, que es el planeta de la pasión y de pasar a la acción, pasan precisamente por tu etapa más decidida, o sea que te dará una energía extra para que te decidas. En cuanto a si estás soltero o soltera, recuperarás un terreno sentimental que dabas por perdido y de eso nada, aquí no se pierde absolutamente nada. En cuanto a tu nivel energético de hoy, será moderado, tranquilo y pausado, pero será maravilloso que puedas contemplar las cosas, venir con calma y tranquilidad. En el ámbito de la situación que tienes que aprovechar para que tu día sea perfecto, es tu intuición pisciana, que ahora está muy afinada y en su punto máximo. En lo positivo, lo que tienes que aprovechar hoy para que tu día sea perfecto, también es tu capacidad de empatía, empatizar, conectar con lo que quiere o necesita la otra persona y eso te dará muchísima ventaja. En lo negativo, lo que tienes que evitar es suponer que lo sabrás todo de forma intuitiva y no leer o informarte de ciertos asuntos importantes. O sea, tampoco te confíes. Cuidado con buscar fuera de ti lo que está dentro de ti mismo. O sea, cuidado con creer que todo está fuera cuando realmente las respuestas ya están dentro de ti. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy domingo, qué cosas vas a hacer o qué piensas acudir a algún lugar para que así yo pueda enviarte mis mejores energías y desearte lo mejor en energía y en fe, que sobre todo siempre es un extra, ¿no crees? Para que tengas un plus de actividad. Y sobre todo vamos ahora con las predicciones en cuanto a las compatibilidades de tu día de hoy, porque tienes muy buena afinidad con tres signos en concreto y tres cualidades que puedes potenciar. En primer lugar, con el signo de Libra sale tu capacidad a relucir, tu capacidad sensitiva, tu capacidad equilibrada y maravillosa. En segundo lugar, con Virgo. Virgo hoy puede hacer que te muevas, que muevas, que pases a la acción, que te acuerdas lo que te he comentado del planeta Marte, pues que te lo reviva de una manera más poderosa y que tengas más ganas todavía de ir a lugares, de hacer cosas divertidas. Y en tercer lugar, con el signo de Acuario puedes tener risas aseguradas, momentos de diversión y momentos de pasarlo súper bien. En negativo puedes tener algún tipo de discrepancia con el signo de Géminis, pero es algo totalmente pasajero. No es nada que sea destacable, así que no te preocupes. Si discutes con algún Geminiano, seguro que se soluciona muy, muy pronto. No olvides además que esto cambia cada día. Mañana saldrán otros signos completamente distintos. Por eso siempre te recomiendo que compruebes que estás suscrito o suscrita a este nuestro canal y que tengas activado el símbolo de la campanita que aparece al lado de suscribir, porque de esa forma todos los días recibirás tu predicción directa y no tendrás que esperar ni esperar largo tiempo, porque así jugarás con ventaja. Tendrás ventaja para saber cómo afrontar las cosas de tu día, que seguro que será maravilloso. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que de esa forma yo pueda saber a ciencia cierta que estás en el camino adecuado para conseguir tus sueños. Disfruta de tu día, pistis. Hasta mañana.